Hola familia bella, hola 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 como están por acá para desearles un maravilloso hoy es miércoles o jueves, jueves no, maravilloso jueves y decirles que prontico prontico vamos a hacerle una directica en modo radio, vamos a ver, no quiero decir cuándo pero en estos próximos días o a lo mejor en estas próximas horas que vienen delante y para preguntarles también cómo les está gustando los capítulos que estamos haciendo de la sesión de invierno, que hay tremendo frío, que hay tremendo frío y preguntarles cómo estaban los capítulos de sesión de invierno, de nuevo reitero y familia darle las gracias a los nuevos suscriptores, los nuevos integrantes de nuestra familia que se están integrando y cada vez son más, millones de gracias acá desde el trabajito dándole durísimo a tu cutú, un poquito cansado, bueno casi como siempre pero familia siempre y cuando tengamos salud y fuerza vamos a seguir y lo mejor es que estamos haciendo lo que nos gusta sí, ahí lavando también la cantidad de plato pero como se dice en México, me decía mi papá siempre, échale ganas y cuando le echas ganas, aunque sea, aunque sea no, porque es un trabajo digno a lavar plato, a barrer la cadencita para que se mantenga limpia o cualquier trabajo que muchas personas piensen que no sea digno les dé pena de hacer es lo que quiero decir familia, pónganle amor también, échale ganas y concéntrense en lo que están haciendo que eso va a ser el futuro pero no dejen de hacer lo que en sí de verdad quieren lograr y hacer es la meta que quieren lograr en mi caso, llevar nuestra casita, nuestro canal hacia adelante mi música, seguir ayudando, adelantar, por eso el canal se llama Adelantemos con Tony Santana y esto es lo que se quiere hacer familia, seguimos también aquí enlazando estos videitos cortos y nos vemos prontico, ya está editada la segunda parte del capítulo 4 en la ciudad ya les quiero muchísimo de todo corazón si no estás suscrito a este canal que haces que no estás suscrito y como yo digo y dicen muchas de las personitas de nuestro canal déjense de gracia suscríbete de verdad de todo corazón voy a estar muy agradecido vamos a estar Estefanio muy agradecido a todas las personitas que están por acá también que quieren vernos crecer también ya los que están en la familia déjame tu comentario si deseas, si puedes déjame tu like claro, si tienes tiempo no dejen de hacer sus cosas por estar haciendo por ejemplo por estarse suscribiendo al canal de Tony en un momentico no dejen de atender la calle no dejen de de hacer un mandado no dejen, ¿me entiendes? después de todo esto que ustedes hagan sus cositas entonces háganlas de los demás es lo que quiero decir con esto se les quiere muchísimo y nos fuimos